Hola, yo soy Jörn y este es mi canal de YouTube. Y hoy quiero compartir con ustedes un video sobre cómo dar a nuestra pareja más ganas de estar con nosotras. Sabemos que nosotras las mujeres son las que da más ganas de relación. Somos como el color de una relación. Pero también sabemos que nosotras podemos dañar todo muy fácil. Igual que nosotras podemos dar a los hombres ganas de estar con nosotras, también a veces hacemos eso que el hombre ni se quiere llegar a la casa. Entonces hoy quiero compartir con ustedes algunos tips para tener al hombre más cerca o para dar al hombre gana de estar en casa o gana de llegar a la casa. Gana de estar contigo en la casa, esa gana de cuando llegar del trabajo de un día así de cansado de estar contigo, de compartir contigo. Espero que esos tips te ayuden. Si nunca pusiste énfasis en eso, bueno, así que vamos a hacer de nuestras partes para que esos hombres tienen ganas de estar en casa. Muchas veces pasamos por el estrés del día, el afán con muchas cosas y que antes de que tu pareja, tu novio, tu esposo llegue a la casa, trata de estar relajada. Trata de estar tranquila antes que él regrese a la casa. Trata de estar relajada antes que él llegue a la casa. Todos los deberes que hay que hacer en la casa, todos los quehaceres, limpiar, planchar, lavar, todas esas cosas, hágalo antes que él llegue. Termina todos esos deberes antes que él regrese a la casa. No espera hasta que él llegue para cocinar para él. Prepara su almuerzo o su cena antes que él llegue. Levantamos de la cama y a veces decimos, ah, no importa limpiar la cama o no importa arreglar la cama. Trata, procura para que la cama esté limpia, arreglada, viene en orden, la habitación viene en orden, antes que él regrese. ¿A quién de nosotras las mujeres no le gustamos pasar allí por el móvil, por Facebook, por WhatsApp, por todo o conversar? Procura que esas conversaciones terminan. Todas esas conversaciones que prácticamente son como cosas de mujeres, de chisme o de lo que sea. Has terminado todo antes que él regrese a la casa. Muy importante. Eso es muy, muy importante. He aprendido esto y es muy importante. Arréglate para él. No deja que tu esposo, tu chico, tu novio, tu pareja llegue a la casa y todavía tú tienes el pelo como loca, todavía no estás arreglada, todavía no juegues rico, todavía no has duchado. Arréglate como si te vas de paseo, si te vas a salir. Arréglate y ponte guapa. Bueno, esos son seis tips, seis tips que puse yo en este video para llevar el ambiente, el regreso o cuando tu pareja regresa de trabajar para recibir lo mejor y que él pueda sentir más a gusto en casa. Si te gustan estos videos o si te gusta este video, regálame un like. Si aún no estás suscrito a mi canal, te invito para que suscribe. Si te gustaría ver más videos así, comenta aquí abajo y con gusto lo haré. Nos vemos en el próximo video. Chau.